Esta mañana en el territorio del asentamiento de Rovenki, perteneciente a la República Popular de Lugansk, fue alcanzado por potentes ataques con cohetes utilizando el sistema pesado de lanzamiento múltiple estadounidense M142 HIMARS. El ataque se realizó a las 6 y media AM. De momento no hay información de los daños causados, sin embargo, el ataque fue confirmado por representantes del Centro Conjunto de Control y Coordinación del Cese al Fuego. Según los datos presentados por las autoridades en el territorio de Rovenki, los ataques fueron con cohetes M3-1A1 del pesado sistema estadounidense de lanzamiento múltiple HIMARS. Según las autoridades locales, el ataque se realizó desde la dirección de la ciudad de Bakhmut, a orillas del río Bakhmutka, perteneciente al Oblast de Donetsk, en el este de Ucrania. Aparentemente no fue posible repeler todos los cohetes durante el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, hasta el momento no hay comentarios oficiales sobre cuáles se convirtieron en los objetivos militares en el asentamiento de Rovenki. En consecuencia, los expertos militares coinciden que los estadounidenses habrían entregado a las fuerzas militares de Ucrania las municiones M142 HIMARS MRLS de la familia FON, que tienen un alcance de hasta 200 kilómetros para atacar a las posiciones rusas en la República Popular de Lugansk. A su vez, los expertos militares mencionaron que el sistema estadounidense HIMARS golpeó la ciudad de Rovenki ubicada en lo profundo de la retaguardia de la República Popular de Lugansk, donde no se han llevado a cabo operaciones militares durante mucho tiempo. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado. Gracias por ver el video.